Muy buenas Chiringolios, muy buenas Chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy traemos un nuevo video en el cual te voy a enseñar cuando va a subir el SLP Tenemos un video anterior que ya supera las 3000 visitas, la verdad que es una verdadera locura Ya somos casi 70.000 suscriptores y yo se que os encanta, que queréis saber cuando va a subir el SLP Pues bien, ya se que no hay muchos videos explicativos de todo esto y os voy a intentar explicar lo mejor que pueda para que entendáis cuando va a poder subir el SLP Gente, se ha venido muchisimo contenido, muchisima informacion, muchas noticias esta semana y os voy a explicar un poquito como funciona todo o que va a pasar a partir de hoy Vale gente, pues bien todo esto y mucho mas aquí en el espacio de David así que quédate hasta el final de este video Y te voy a comentar que voy a regalar 1000 SLPs a uno de vosotros, que tenéis que hacer, pues muy sencillo, dejar un botón de like, dejar un comentario positivo y suscribirse al canal, vale Dicho esto, ahora si os voy a comentar cuando va a subir el SLP, que va a pasar con el SLP, holdeamos, vendemos, todo eso y mucho mas aquí en este video Pero antes gente te voy a enseñar que gracias a nuestros amigos de Instant Gaming, os lo voy a enseñar por aquí y lo vais a ver, nos están dando hasta un 80% de descuento en todos los videojuegos Te dejo el enlace de abajo, verás que pone super descuento, haces click ahí y compras el juego que mas te gusta, vale gente Dicho esto, ahora si gente, tenéis mi Discord, vale, aquí tenéis las asesorías, hay mucha gente que me está preguntando David, por favor, estoy en 800 copas, no puedo subir 1000, 1500, no puedo subir, necesito coger un equipo nuevo, no se que equipo coger por no gastar mal el dinero Pero por favor, dame una asesoría, vale, pues no te preocupes, vale, te dejo las asesorías low cost de aquí del espacio de David Y te dejo mi Discord aquí abajo en la descripción, si necesitas una asesoría no lo dudes, es una promoción que dura esta semana Aprovechala, entra dentro de mi Discord, vale gente, y verás que pone sala de Axie, os lo enseño aquí en pantalla Vas a sala de Axie y dejas en comentarios, necesito una asesoría, y te atenderán lo más rápido posible, vale gente Tenéis todo tipo de comentarios de gente, vale, por ejemplo, Nicolás, hoy tuve clases de mentoría, fue excelente Yo empecé hace unos días en el mundo de Axie, en una hora de mentoría me resolvió todas las dudas Logró explicarme muy bien el funcionamiento de mi equipo, bueno, perfecto, vale gente, buenos días a todos Gracias por la asesoría que me dio ayer, todos sus consejos fueron efectivos, gané 29 partidas Bueno, ya estáis viendo que todo es positivo, vale, toda la gente que está uniendo a las asesorías La verdad que está funcionando muy bien y todo el SLP que se consiga se va a lo que sería a recaudar Para entregaros más becas a vosotros mismos, así que va a ser un ecosistema muy bueno, vale gente Dicho esto, ahora sí gente, vamos a hablar, vale, vamos a hablar de lo que sería cuando va a subir el SLP, vale gente ¿Por qué? Porque realmente hay mucha gente, vale, muchísima gente que no sabe cuándo va a subir el SLP, vale Pensad que ha salido hace poquito Ron, vale, que eso ha ayudado un poquito Han sacado también tema de cocina de Axies y se ha hecho una entrevista con Gijo también Que se ha sacado mucha información y ¿qué está pasando con el SLP? La verdad, pues bueno El SLP obviamente está bajando pero esta información no es de ahora, es de ya hace algunos meses, vale, que sigue bajando Y es verdad que hoy en día ya se sabe, hay un desbalance, vale, ¿qué es un desbalance? Pues obviamente se genera más SLP de lo que se quema, vale Ese es el problema real de Axie Infinity, vale, se está generando muchísimo más SLP, vale, de lo que se está quemando Y es por eso porque el SLP continuamente llevamos 3-4 meses que estamos en caída, vale Hay mucha gente que está diciendo, David, esto se va a acabar, yo voy a vender todo, yo me he ido Incluso hay mucha gente que se ha ido, vale, muchísima gente de las que se ha ido Pero yo, ya os digo, no paráis de hacerme preguntas, vale, pero os voy a hacer una pregunta yo a vosotros, vale, gente ¿Creéis que Axie Infinity va a estar vivo el año que viene? Si todos los que están viendo este vídeo creen que Axie Infinity va a durar hasta el año que viene ¿Creéis que va a haber mejor momento que entrar a Axie Infinity? Que ahora yo creo que no, evidentemente, vale, gente Yo creo que no, un segundo y ponemos Ahí lo vais a ver Perfecto, y gente, yo creo que no, que no vais a tener un mejor momento para entrar en Axie Infinity Cuidado, gente, no significa que lo hagáis, vale, esto no significa que queráis entrar Axie Infinity puede pasar cualquiera, nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué va a pasar con Axie Infinity Pero después de ver todo lo que estamos viendo, lo que se viene, pensar que se viene nueva temporada ahora Se viene Origin, vale, van a cambiar todo lo que sería el tema del juego Va a ser un juego totalmente nuevo, van a poner cartas nuevas Va a ser una verdadera locura este juego, dentro de muy poquito, vale Ahora os iremos explicando a lo largo de este vídeo cuándo va a pasar esto Y cómo va a mejorar un poco todo, ¿no? Vale, gente Pero ya os digo, la pregunta que os tendríais que hacer, en vez de siempre poner ¿Qué hago? ¿Holdeo SLP? ¿Vendo SLP? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo antes de todo me preguntaría Esta pregunta es esencial, vale, gente ¿Creéis que Axie Infinity va a estar vivo dentro de un año? Si creéis que Axie Infinity va a estar vivo dentro de un año Ya sabéis la respuesta No va a haber mejor momento que entrar ahora, vale El SLP está por los suelos, los Axies están por los suelos Y es muy fácil entrar ahora al juego Cuando el SLP suba, los Axies suban y vuelvan a haber Axies de 600, 1000, 1200 dólares Va a ser muy difícil para mucha gente entrar Esa es, yo creo que eso es como lo tenemos que tomar nosotros todo, ¿vale? En este caso, yo creo que no vais a encontrar un mejor momento para entrar en Axie Infinity Que si es ahora Esa es mi opinión, no significa que vaya a pasar, ¿vale, gente? Pero ya os digo, vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Lo primero de todo es si crees o no crees en Axie Infinity Yo creo desde el primer momento en Axie Infinity La verdad que sí, ahora va mal Eso no hay que negarlo, ¿vale, gente? La verdad que el SLP está muy, pero que muy mal Hay un desbalance, pero muy bestia, ¿vale? Pero yo creo que esto se puede corregir, ¿vale? Si le damos un tiempo, se puede corregir Porque lo que se viene ahora yo creo que va a ser lo bueno, ¿no? Hemos pasado la temporada más mala de Axie Infinity Pero ahora viene una temporada nueva De hecho, os voy a enseñar en el gráfico Aquí lo vais a ver, ¿vale? Axie Infinity, en este caso, ya lleva bastante tiempo Y lo vais a ver aquí y así lo enseño Aquí estáis viendo el gráfico del SLP, ¿vale? Fijaros bien, esto es lo que sería desde que empezó, ¿vale? Desde que empezó, empezó, aquí lo veis, ¿vale? A un precio de más o menos 0,09 o algo así, ¿vale? Bajó en picado y estuvo muchísimo tiempo, ¿vale? De hecho, estuvo desde el 7 del 11 del 20 Hasta el 4 del 23 del 2021, ¿vale? Estuvo un año y luego, ¿qué hizo? Volvió a subir a 0,33 y ha vuelto a bajar Y ahora volvemos al mismo ciclo, ¿vale? Bajista Pero claro que puede volver a subir, gente Pensar que se vienen cosas muy positivas, ¿vale? ¿Cuándo va a empezar a subir el SLP? Pues ya os digo, desde ya que yo creo Mi opinión es que va a empezar a subir desde esta misma semana ¿Cómo? Con el lanzamiento de la Season 20 Pensar que cada lanzamiento Evidentemente sube un poquito más el SLP, ¿vale, gente? Pero el problema, evidentemente, de todo esto Es que se genera más SLP de lo que se quema Ese es el real problema de Axie Infinity a día de hoy, ¿vale? Y eso lo sabe todo el mundo, ¿vale? Muy importante ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, que sepáis que lo que siempre pasa, ¿vale? Se viene una off-season, ¿ok? Se viene un parche Se viene una o dos semanas con hotfix, ¿ok? Y se viene una o dos semanas y empieza la Season 20, ¿vale? La Season 20 se va a empezar ahora Yo creo que va a empezar, si no, el lunes, el martes, ¿vale? Como máximo la semana que viene, ¿ok? Y de ahí vendrán 40 días A los siguientes 40 días vendrá Origin, ¿vale? Origin, ¿qué es? Origin es el nuevo cambio de todo Lo que va a implementar Lo que va a hacer que Axie Infinity vuelva a crecer Lo que dé la vuelta a la tortilla, a la sartén Y el SLP vuelva a estar en alta, ¿vale, gente? Evidentemente, podemos ir controlando ahora mismo Con la Season 20 para que no baje más, ¿vale? Para que incluso pueda llegar a subir un poco Pero no va a ser un altista enorme, ¿vale? El SLP no va a pasar esto ¿Cuándo va a cambiar el SLP, David? Por favor Pues bueno, el SLP va a cambiar Según mi opinión, ¿vale? En este caso, sincera opinión El SLP va a cambiar cuando saquen Origin Que esto va a ser dentro de más o menos Un mes y algo Unos 40 días, ¿vale? Dentro de unos 40 y pico Entre 40 y 50 días, ¿vale? Ahí sí que va a haber un antes y un después En Axie Infinity, ¿vale, gente? Yo creo esto Y yo no solo creo Sino muchísima más gente Que yo cree esto, ¿vale, gente? Con lo cual Ya es cosa tuya Si quieres jodear SLP Si quieres vender SLP Si quieres saber Qué es lo mejor que puedes hacer Obviamente tienes las asesorías De, en este caso, low cost Que te dejo aquí las asesorías Aquí abajo las tienes, ¿vale? Y si quieres, en este caso Cualquier tipo de asesoría Pues puedes entrar en mi Discord Y pedirla en sala de Axie, ¿vale, gente? Pero yo os digo La verdad que El SLP Para mi punto de vista Sí va a subir, ¿vale? Sí va a subir Y cuando se va a implementar todo esto Pues cuando salga Origin, ¿vale? Han implementado mucho dinero En el marketing de Origin Que eso va a hacer Han contratado empresas La verdad que Lo más top de marketing ¿Vale? Y que van a hacer que muchísima gente Se meta en Origin Creerme, ¿vale? Y eso que significa Que si entran millones de personas ¿Vale? Os lo voy a enseñar así Y así lo vais a ver, ¿vale? Creo que es lo más correcto Que lo veáis, ¿vale? Un segundo Y lo veis Vale, estáis viéndolo Perfecto Con lo cual Vamos a ir aquí, ¿vale? Y os lo voy a enseñar Ya hice un vídeo de esto Pero bueno Para que veáis Lo que va a pasar, ¿vale? Para que tengáis una idea De todo lo que va a pasar, ¿vale? Imaginaros, ¿vale, gente? Que las Origins son mañana, ¿vale? Imaginaros que las Origins son mañana Que se viene todo el cambio del juego Las cartas, etcétera, etcétera ¿Vale? Ahora mismo tenemos aquí En el market 621.000 Axies, ¿vale? 621.000 Axies De los cuales, ponle que sirven 400.000, ¿vale? 400.000 Axies sirven Los otros no ¿Sabéis cuánta gente Con el marketing Que van a hacer De Origins, Axie Infinity Que sabéis que es el top one Mundial de juegos NFT, ¿vale? ¿Cuánta gente pensáis Que va a entrar con las Origins? Van a entrar millones de personas, gente No tenemos Axies Para tanta gente Que va a entrar Con lo cual ¿Vale? Va a subir mucho el SLP ¿Vale? Va a subir mucho el SLP Además de esto Implementarán Quemas de Axies Lo que tienen que hacer Obviamente Quemas de SLP Si lo que hace Lo que hace falta En este juego Es que aumenten Las quemas del SLP Si aumentamos Las quemas del SLP El SLP Va a aumentar ¿Ok? Esto es muy sencillo Esto es tan sencillo Como que Tienes que entender Que se genera Más SLP De lo que se quema Si quemamos Más SLP En este caso Aumentará el SLP Esto es tan sencillo Como eso ¿Vale, gente? Y esto lo van a hacer Con Origin ¿Vale? Esto lo van a hacer Con Origin Van a poner Métodos de quema Van a poner Emojis Van a poner Diferentes cosas Para que puedas Ir quemando Tu SLP Y de esta manera El SLP Se puede ir Controlando ¿Vale, gente? Yo esto creo Que va a pasar A un largo tiempo No va a ser Un corto tiempo Entre los 3-4 meses Se irá Dando la vuelta A la tortilla Igual que ahora Está el SLP bajo Yo creo que en 3-4 meses El SLP va a estar alto Por cierto Mucha gente me dice David ¿SLP va a morir? Bueno Yo creo Personalmente Esto ya os digo Que es una opinión personal Que el SLP No va a morir El SLP Va a costar más Con el tiempo ¿Vale? Esto es a largo tiempo No es a corto tiempo Ya depende de ti Si estás dispuesto A holdear SLP O lo necesitas O lo que sea Depende de cada persona ¿Vale, gente? Por cierto Hay mucha gente ¿Vale? Que me dice David Necesito dinero Para comer Y no puedo Este juego Es una pi ¿Vale? Bueno Toda la persona Que necesite dinero Para comer Este no es Vuestro trabajo ¿Vale? Ya os lo digo Desde ya Lamentándolo mucho Este no es un trabajo Para que tú Puedas ir a comer O puedas comprar Comida O necesites para vivir No, no Esto no es un trabajo Para esto ¿Vale, gente? Esto es un juego Que te tiene que gustar Mucho este juego Y es un juego Que a largo tiempo ¿Vale? A largo tiempo Te va a generar ingresos ¿Vale? Pero no a corto plazo ¿Vale? No a corto plazo Ahora mismo No ¿Vale? Con lo cual Esa gente Que necesita dinero Para comer Ya les digo Desde ya Que no entren A este videojuego ¿Vale? No Pensad que el dinero Tenéis que utilizar Un dinero Que no necesitéis Y no es que siempre Dice lo mismo No, es que Todo el dinero Se necesita Por supuesto Pero es un dinero Que si lo pierdes Al menos No te duela ¿Vale? Quiero que entendáis Ese concepto La diferencia ¿Vale? Porque si lo vas a necesitar Para comer No es para ti Este videojuego Ya te lo digo ¿Vale, gente? No vas a tener Para comer Con este videojuego Ni mucho menos Si lo pierdes Va a ser peor Para que me entiendas ¿Vale? Con lo cual Por eso Siempre aconsejo Hay mucha gente Que me escribe Y me dice Ese comentario ¿Vale, gente? Así que Si tienes alguna duda Si tienes algún pensamiento Si quieres alguna pregunta Tienes aquí abajo La casilla de la descripción Para poner todas las observaciones Consultas que necesites ¿Vale? Y además de todo eso Tienes mi asesoría De Discord Por así Por ejemplo Tienes un equipo No puedes subir de copas Si tienes un equipo O quieres comprar un equipo O quieres en este caso Una asesoría Para lo que sea De Axie Infinity Pues te dejo Las asesorías low cost Aquí abajo en la descripción Y mi Discord ¿Vale, gente? Y ahora sí La pregunta De en este caso Que se va a hacer todo el mundo David ¿Cuándo va a subir el SLP? Pues ya os he comentado El SLP Yo creo que va a empezar A subir mucho Y cuando digo mucho Va a ser mucho A partir de En este caso Un mes 40-50 días Cuando salga Origin ¿Vale, gente? En este Puede subir También os digo Va a poder subir El lunes martes Va a subir Que van a sacar La Season 20 Y claro Evidentemente Va a subir un poco Pero ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente holdeando Y al haber mucha gente holdeando Van a vender Y cuando vendan Va a volver a bajar Entonces ya os digo Hasta que no tengamos Métodos de implementación De quema Y que sean Bastante potentes Que se queme Más de lo que se genere Pues obviamente No va a Darse la vuelta A la tortilla ¿Vale? Es decir No va a subir otra vez El SLP Con lo cual Espero que me hayáis entendido ¿Vale? Quiero que he dejado Un poquito Todo esto más claro No sé si me dejo Algún punto Pero bueno La verdad es que yo Sí creo en Axie Infinity He creído desde un principio Voy a estar Haciendo videos De Axie Infinity Voy a repartir Los mejores equipos Top mundiales Los mejores equipos Para copas En este caso altas Con precios súper económicos Que tenéis un montón De videos en mi canal Tenéis equipos Top muy económicos A día de hoy Que podéis llegar A más de 2.500 copas Y demás gente Y ya os digo Voy a hacer nuevo video Por cierto De cómo farmear O cuál es la mejor forma De farmear Ron Dentro de muy poquito ¿Vale? Lo estamos haciendo Ahora estamos haciendo En unos En este caso Una estrategia ¿Vale? Para ver cuál Es más rentable Y es importante Que sepáis Cuál va a ser El mejor método ¿No? Por si tenéis SLP Y WEF Y demás Si queréis En este caso Holdear Y tenéis A la vez Ganar Ron Pues bueno Os vamos a hacer un video Para que sepáis Cuál es la mejor En este caso Para farmear Ron ¿Vale? Con cuál Ganamos más Ron ¿Vale? Para que sepáis Y bueno Ya os digo gente Haremos un video También de propuestas Que tenemos Para Axie Infinity Que por cierto Si tienes alguna propuesta Para que el SLP mejore Déjamela saber aquí abajo En la descripción De este video Y en el siguiente video Os la daremos Pero ya os digo Iremos haciendo muchos videos ¿Vale? Y ya os digo Lo importante Es que estemos Todos tranquilos Axie Infinity Bajo mi punto de vista No va a morir Así que estaros todos tranquilos SLP Ahora mismo está muy Pero que muy mal Lo sé Pero SLP Va a subir Con el tiempo Así que tranquilos Todos gente Espero que este video Os ha ayudado un poquito más A entender Pues qué va a pasar Con SLP De verdad Me gustaría mucho Que de reventar Ese botón de like Que suscribáis Que dierais a la campanita Para que el siguiente contenido Os lo informara YouTube Y ya sabéis Voy a repartir Mil SLPs A uno de vosotros Si cumplís Estos requisitos Suscribirse Dejar un botón de like Y dejar un comentario positivo Sin más Me despido de este video Gente Os quiero muchísimo Un besazo Y tenéis mis asesorías Y si queréis una beca En este caso De Axie Infinity También tenéis mi Discord ¿Vale gente? Un saludo Y hasta mañana ¿Vale gente?